Vamos al Salmo 144. Ahora no vino el hebraico, se lo podríamos haber dicho en hebreo, Tehilim 144. Ahorita viene también, hermanos, esperemos que corrija, pues ese defecto de impuntualidad que presenta en varias ocasiones. Así es, hermanito. No creas que porque tienes barba eres espiritual. O canas. Yo me creía en Moisés. Pedrito y el síndrome de Moisés. Bueno, por lo menos no te creíste el Mesías, como muchos. Y esto es en serio, hermano. No tienes que estar proclamando, yo soy el Mesías. El comportamiento, la actitud, no podemos salvar a nadie. ¿Cuántas madres y padres se creen el Mesías de sus hijos? La gran mayoría. Ni a mí me puedo salvar. ¿Y cuántos hijos se sienten el Mesías de sus padres? Sobre todo ya cuando están viejitos y se quieren redimir, pues visitando a los abuelitos y al papá moribundo, ¿verdad? Ve con Yeshua, hermano. ¿Ya estás en el 144? Bueno, ok, bueno. Ya estamos. Está poderosísimo. Bendito sea el Señor Yeshua, mi roca. Gracias a Jesús. Yo no hice el sermón. El Señor da la concordancia. Hablamos ahorita de la roca de la piedra y en el Salmo aparece, en el primer vértigo. No creas que estuve hace un mes preparando la predicación, hermano. Es tu roca fuerte, ¿verdad? Sí. Gracias, Señor. Es espiritual, hermano. Quien adiestra mis manos y mis pies y todo nuestro ser para la batalla diaria contra el horrible diablo que me quiere llevar al Oxxo a comprar otro pomito. Me quiere destruir el diablo. No, no es uno mismo. Acá está el teólogo. No, no es uno mismo. Dice que es uno mismo. No, no, Señor. No tenemos guerra contra carne ni sangre. No. Entonces no somos nosotros mismos, ¿verdad? No. ¡Un enemigo hizo esto! Sí. Ok, hermano. En la mañana, al despertar, ¿verdad? Amanecemos, pues casi ya como por norma, como arañas fumigadas. Sí. Buenos días. ¿Verdad, hermano? Bueno, ok. Inmediatamente el Señor empieza a adiestrar nuestro espíritu, nuestra alma y los miembros de nuestro cuerpo para la batalla. Sí. Hay que subir la montaña. Por eso las mañanas son, es la parte más difícil del día, por norma, subir la montaña. Cuesta trabajo, bajarla en cambio, pues es más fácil. Así es, hermano. Ok. Estás en guerra y en batalla contra los filisteos interiores, ¿verdad, hermano? El Moab interior. Sí. Ok. Y mis dedos para la guerra. Lo mismo. Diario es una guerra. Diario es una batalla, más bien, dentro de una gran guerra, que va a durar hasta el fin. A veces podemos perder una batalla. No por eso hemos perdido la guerra. Si has perdido una batalla, levántate, mi amigo. Y sigue adelante. No tomes eso de pretexto para decir, no, pues ya me caí. No sirvo para esto. No puedo. No puedo. Y otros, Dios no me ayuda, ya. Dios me orilló. Sí. Dios ya no me puede perdonar. Así es. Muy pecador. Ok. Perfecto, hermano. Misericordia mía y mi castillo. Increíble, hermano. Dios de toda misericordia. Reparte sus misericordias a cada momento sobre ti y sobre mí. ¿Quiénes somos para estar vivos? ¿Qué hemos hecho para tener lo que tenemos? Aunque nada tenemos, nada nos pertenece. Y mi castillo. Mi castillo, a ver, impenetrable. Ahí no entra el diablo. Ahí nada inmundo entra. Hay nadie inmundo. Tenemos que estar limpios para entrar al palacio, al castillo. Ya sabes, ¿a qué limpieza me hablo? ¿Del alma? Sí, claro. La sangre de Yeshua, hermano. Fortaleza mía y mi libertador. Él sí es fuerte. No el dinero, no el trabajo, no los amigos. No los capitanes, no los caballos, no los coches de carrera. No el hombre de América. Así es, no el hombre de América, ni se invade el marino, hermano. Fortaleza espiritual. Y también provee de fuerzas físicas. Para bajar al metro. Y subirlo. Está peor, hermano. Y mi libertador. Verdaderamente, ¿cuántos de aquí están en la libertad de los hijos de Dios? Yo alzo la mano, por gracia. Quiero ver. Aguas, no la alces si estás de esclavo, ¿eh? No trates de quedar bien conmigo ni con nadie. Ah, bueno, qué gusto. Tú, a ver. Tú. No, hermanita. No atendiste la pregunta. ¿Estás viviendo en la liberación, en la libertad? Entonces, dilo. Eres libre del pecado porque estás venciéndolo, atándolo. Ok, hermano. Escudo mío. En la guerra contra el diablo necesitamos un escudo espiritual. Y la armadura entera de Efesios 6, del 10 al 20. Necesitas un escudo para echar afuera los dardos encendidos de Satanás. Por ejemplo, el de la incredulidad. Ya no creas. El de la lujuria. Ya mastúrbate. El de la fe. El de la fe. El de la ira. Pégale. Clávale el cuchillo ya de una vez por todas. Ok, hermano. Escudo mío en quien he confiado. Ok, bien haces. Pero no puedes confiar en Dios y al mismo tiempo en tu dinero, en tus amigos, en tus libros. No, yo creo en Amos Os. Yo creo en Nietzsche. ¿Confías en Dios? Maravilloso. Pero no puedes confiar en nadie más. Porque no podemos servir a Dios ni confiar en dos ni en tres. Pon tu confianza en Dios. Pero no para hacer tus obras. Pon tu confianza en las promesas de Dios. ¿Qué te ha dicho Él? Que si pierdes, por ejemplo, tu vida por Él, la hallarás, la ganarás. Cree en eso y obedece. Pierde tu vida por Él. Deja de hacer tus obras. Eso es perder tu vida. El que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Bueno, esto es relativo al Mesías, ¿verdad, hermano? Sí. Todo está sujeto bajo sus pies. Sí. Todo. Ok, hermano. Oh, Señor, ¿qué es el ser humano? ¿Quiénes somos los humanos? Polvo y miseria. Polvo y miseria, llenos de arrogancia y de soberbia. ¡Wow! ¡Odio! Odio. Deseos de venganza. Autosuficiencia. Sí, yo soy autosuficiente. Yo puedo todo. Yo soy Superman. Tengo el mundo a mis pies. Yo sí tengo autoestima. Oh, Señor, como está escrito en el Salmo 8, ¿qué es el ser humano para que en él piense? Si no solamente piensa y pensó en nosotros, sino que vino. Vino. Porque no es lo mismo, no, pues el Señor piensa en ti. No. El Señor vino. Sí. Murió por ti. Salgó por ti. Entonces, ¿qué es el ser humano? ¿Nada más polvo y miseria? No. No, maldad, perversión, soberbia, vanidad, eso es lo que somos. Criminales, asesinos, con la boca y con las manos. Por cierto, ya no te masturbes, varón, porque los que se masturban aproximadamente están matando 250 millones de niñitos. Sí, hermanito, porque según la ciencia, la falsamente llamada ciencia, aproximadamente en un flujo seminal, pues viajan como 250 millones de espermatozoides. Y tú en una masturbada te los avientas a todos. Yo los vemos las manos, te las tenemos todas. ¿Para qué te dieron las manos, hermano? Nada más para cocinar pasteles, para masturbarte, para escribir libros de miseria, para tocar la guitarra y el instrumento todo el día, para amenazar. Ya me las pagarás. Baja el dedo amenazador, hermano. Baja el dedo amenazador, perfecto, hermano. Entonces, ¿qué es el hombre? Pues ya sabes, hermano. Y si no lo sabes, ¿el Señor te lo va a revelar? Sí. Porque a lo mejor ahorita a los 25 años, hermano, estás bien guapa o bien guapo y fuerte. Y pues no, pues no soy miserable. Pero el Señor te lo va a revelar porque todo eso es pasajero. Sí. Y lo puedes perder en un instante, hermano. Hoy. ¿Hoy? Ok, hermano. O elige el hijo del hombre para que lo estimes. Y no solamente nos estimó, nos amó, hola. El hombre, el ser humano es semejante a la vanidad, claro que sí. A nada, pero esa nada está llena de maldad. Vanidad de vanidades, el hombre es nada, pura vanidad. Sus obras, sus pensamientos, sus intenciones son vanidad. Claro que a ti te parecen muy congruentes y muy lógicas. Claro. Muy honorables, ¿verdad? Sí. No, hermano, tus planes, tus planes, tus ambiciones, vanidad de vanidades. No, sí. Sus días son como la sombra que pasa. ¿Qué es la vida del ser humano? ¿70, 80, 90 años? No es nada. Una gota en el océano. Es una chispita en la oscuridad, hermano. Una chispita en la oscuridad, hermano. ¿Eso quieres? Sí. Jesucristo ofrece vida eterna. Quiero luz eterna. Es una luz eterna. Pero no a cambio de diezmos y de ofrendas, sino a cambio de obediencia, a cambio de que confieses que eres un pecador y una pecadora llena de maldad como todos los seres humanos que pueblan este mundo. No me ofendas, ¿eh? Sus días son como sombra que pasa. Y, hermano, no hay que verlo esto con victimismo, ¿verdad? No. Al contrario, ahora que sabemos a dónde vamos, nos da mucha alegría saber que estamos cada día más cercanos al momento de la partida. Eso nos pone muy alegres, pero a los que tienen planes y ambiciones no los pone muy alegres. A los que tienen apegos en este mundo y quieren ver a sus nietecitos y a sus bisnietecitos y a sus tatanietos, o quieren conocer todo el mundo primero, o quieren triunfar en los negocios, pues no les va la alegría irse. Ok, hermano. Oh, Señor, inclina tus cielos y desciende. Descendió, hermano. ¿Cómo? Así es, en el vientre de una mujer. Increíble. Tenía que venir, hermano, nacido de mujer. Él podía haber venido, literalmente, vengo y ya. Sí, pero no le creeríamos. No, hermano, si aún así no le creemos de que Dios, hermano, nació en el vientre de una pecadora. Y fue puesto en un pesebre y desciende y descendió y desciende otra vez. Acuérdate, aquí vengo en breve. Así cierra la Biblia en Apocalipsis. Sí, ven, Señor Jesús. Tus hijos te esperan. Toca los montes y humeen. Despide relámpagos y disípalos. Bueno, espiritualmente, hagamos esto espiritual. ¿A quién hay que...? Al hombre viejo. Ok, hermano. ¿A quién va a disipar Dios? ¿A los montes? No. No, hermano. La creación va a ser acomodada. Quien va a echar fuera y a disipar es al diablo, al lago de fuego y a azufre y a los cainitas. Envía tus aetas y túrbalos. ¿A quién? A los cainitas. Ok, envía tu mano desde lo alto, redímeme y sácame de las muchas aguas. A lo mejor estás en esa situación, hundido en las muchas aguas del pecado, de la tristeza, de la desesperación, de la angustia, del miedo, de la codicia. A lo mejor ya no alcanzas el piso, sientes que te ahogas y literalmente te estás ahogando. De que si no la acababa bastante. También, por causas de deudas, muchos se están hundiendo porque los acreedores me persiguen. Ya no aguanto, todo el día me hablan del bufet y del burdel también. Ok, hermano. Redímeme y sácame de las muchas aguas. ¿Tú pides ayuda también? O cuando te estás hundiendo, sigues haciendo lo que antes hacías y lo que sigues haciendo. Si te estás hundiendo, ¿qué debes hacer? Ir a comprar otra botella de Tonayan, prender el churro, irte a correr o hacer ejercicio, irte a un nuevo viaje, irte al cine. Eso no te va a quitar la angustia. Te va a turbar un ratito y después vas a sentir más angustia. Ok, hermano. Pídele a Dios que te saque de las muchas aguas. Estás en la calle, eso es estar ya casi en las muchas aguas. No está bien que los seres humanos vivan en la calle. Dios no quiere eso. Tú quieres eso. Pues sí, hermano, porque hay albergues y también está la posibilidad de que te pongas a trabajar y pagues un cuarto. Pues sí, hermano, pero hay unos que no quieren trabajar tampoco, ni ir al albergue y se quejan de la calle y le echan la culpa a Dios de la mano de los hombres extraños. Bueno, en nuestro caso, que nos libren, hermano, del hombre extraño, que es el hombre viejo. Y, hermano, también en el sentido de los que hablan doctrinas extrañas, ajenas a la palabra. Cuya boca habla vanidad en forma de doctrinas y cuya diestra es diestra de mentira. Eso remite a Satanás, el padre de la mentira. Él levanta muchos falsos profetas también. Que no se van a arrepentir jamás. Oh, Dios, a ti cantaré cántico nuevo. Y cantaban un cántico nuevo. Tú estás entre esta compañía de los que cantan ese cántico nuevo. Estás viviendo en el nuevo pacto, en la vida por fe. Más que cantar un cántico nuevo, andas en novedad de vida, que es mucho más importante caminar en novedad de vida que andar cantando un cántico nuevo. Así es, con salterio, con decacordio, cantaré a ti. Bueno, es que está alegre, es que estás alegre. Entonces, cantamos estando alegres. Si estás alegre, estás cantando. No necesitas ponerte a cantar. Aunque también, hermano, puedes cantar. Pero más importante es hablar la palabra y obedecer. Tú, el que da victoria a los reyes. Bueno, en doble sentido. A los reyes del mundo. Hoy en día, presidente, sí, también en ese sentido. ¿Por qué ganó Moab muchas veces sobre Israel o los filisteos o así? ¿Quién le da la victoria? Jesús. Ahora, en el otro sentido es a los reyes espirituales, que somos tú y yo. Nos da la victoria sobre Satanás. Entonces, es en doble sentido. ¿Quién le da el poder a Estados Unidos? Sí. Y así es. Y sobre todo el ejemplo con Saúl, que lo perdonó hasta el fin, hermano. Ok, hermano. Entonces, él da la victoria a los reyes. Ya explicamos en doble sentido. Espero que estés tú en victoria. El que rescata de maligna espada a David su siervo. Bueno, y a ti y a mí nos preserva de la espada de Satanás, ¿verdad? Porque Satanás es una espada de muerte también, hermano. Rescátame y líbrame de la mano de los hombres extraños, en tu caso y en el mío, del pecado. Rescátame, pídele ayuda. No lo has hecho, a lo mejor por eso todavía sigues atrapado. Pero si empiezas hoy a pedirle ayuda, ¿acaso Dios se va a tardar en escuchar? No. Y menos en responder. Porque él no es como nosotros, hermano. Él no es como nosotros. Él sí responde, él sí escucha. Y rápido, responde. Él sabe que somos polvo y miseria. No tienes por qué estar de esclavo de nada ni de nadie. Acuérdate cómo le respondió al buen ladrón. Y dijo, acuérdate cuando se dice el rey madrugino. Ok, perfectamente, hermano. Pero también nosotros somos el mal ladrón. O el mal ladrón lo llevamos dentro. Ok, hermano. Ok, hermano. Rescátame y líbrame de la mano de Satanás, cuya boca habla vanidad. Satanás, sus doctrinas, sus lisonjas. Y cuya diestra es diestra de mentira. Doce. Sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud. Nuestras hijas como esquinas labradas, como las de un palacio. Bueno, muy bonito. Pero esta oración está totalmente individualista, ¿verdad? No, pues dale belleza y prosperidad a mis hijos. Hermanos, hermano, ¿por quién hay que pedir? ¿Nada más por tus hijos? No. Hay que pedir por nuestros enemigos. Aunque tú y yo no debemos tener un solo enemigo. Aunque tú y yo nos tengan por enemigos. Repito, tú y yo no tenemos enemigos. Pero para muchos somos enemigos. Porque hablamos una palabra pesada, molesta, irritante, espantosa para la razón humana. No, es que estás... Ok, hermano. Entonces, hermano, si tú pides prosperidad, bien haces. Pero no pidas prosperidad económica, sino espiritual. Pídele al Señor que te prospere en fe, que te prospere en bondad, que te prospere en capacidad de amar. Que te prospere en dominio propio. Que te prospere en su mansedumbre. Busca primeramente el reino de los cielos, luego todo lo demás, Dios te lo va a añadir. Él se va a ocupar de tus necesidades, hermano. Él ya sabe que necesitas un cuarto de servicio eléctrico, de agua caliente, de comida, mínimo dos veces al día. No proveyó a Juan el Bautista, no proveyó a Elías. Ok, hermano, pues pidamos, hermano, que el Espíritu nos enseñe a pedir. Nuestros graneros llenos, bueno, nuestras almas llenas, ¿de qué deben de estar? De gozo del Espíritu Santo, no nuestros graneros ni nuestras despensas. Provistos de toda suerte de grano, ¿cuál es el grano verdadero espiritual? El fruto del Espíritu Santo, la palabra, perfecto. Nuestros ganados que se multipliquen a millares, no es los ganados, no es los hijos. Debemos multiplicarnos predicando el Evangelio. Y multiplicar es también crecer espiritualmente, otra vez la prosperidad espiritual. Y decenas de millares en nuestros campos, bueno. Sabemos que a la iglesia apóstata le encanta esta parte del Salmo, ¿verdad? Para promover el aberrante Evangelio de la prosperidad. Nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo. ¿Quiénes son los bueyes que tienen que estar fuertes para el trabajo? La unción del buey. Bueno, hermano, ve el ejemplo en Yeshua. Caminante. Entonces, sí tenemos trabajo, ¿verdad? Y mucho trabajo, hermano. No digas que no hay trabajo, hermano. La mieza es mucha. El que no quiere trabajar eres tú. A lo mejor no crees que Dios pueda pagar tu rentita. Ah, no podrá pagar la renta de tu casa, tu recibo de teléfono. No, el obrero y la obrera son dignos del salario. Pero, ¿trabajas? Porque el que no trabaje, que no coma. Y estoy hablando de esto. Si no trabajas para con Dios, no vas a comer. Hay que comer la palabra de Dios, no la galleta esa que te regalan en la iglesia apóstata y apestosa. Al Dios galleta. El Dios en forma de galleta. ¿Qué es eso? No tengamos asalto ni que hacer salida. Bueno, el Señor nos protege y nos cubre. Ni grito de alarma en nuestras plazas. Bueno, el Señor te da reposo, ¿verdad? Y si suenan las alarmas, hermano, ya sea la del temblor o las alarmas interiores, algún pánico, algún susto, el Señor da reposo. Está con nosotros. No temeré lo que pueda hacerme el ser humano. Bienaventurado el pueblo que tiene esto, que tiene que el Espíritu Santo, o sea, bienaventurada la iglesia de Jesucristo, porque tiene el Espíritu Santo, la morada de Dios en espíritu, en tu alma. Y bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jesucristo. Pues ese pueblo, claro, es la iglesia, pero también referente a Israel, hermano.